Hola que tal chicas, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a un nuevo video aquí en la tienda Ross. Hoy quiero mostrarles un video especial de ropa interior, específicamente estare mostrándoles bra y sport bra. Comenzamos con este set de tres piezas, tiene por ahí lo que son los colores básicos de armario, como es el negro, el color beige. Su precio es $19.99 y extra viene por ahí lo que es el color rojo, que es un color tan coqueto chicas, que sin duda a la mayoría de nosotros nos encantará ese color en la ropa interior. Ahora vemos este, igualmente son dos piezas chicas, vamos a ver por ahí, es de la marca Tommy Hilfiger. Vean, es un color más oscuro, un café chocolate y un beige. Ahora viene este otro siguiente set, igualmente chicas es una excelente marca, su precio $17.99 y nos está indicando que las costuras no se van a marcar en lo que es nuestra ropa. En estos que vienen a continuación, si hay que tener un poquito de cuidado en el tipo de ropa que lo vamos a utilizar, ya que ese bordado, esas costuritas chicas, sin duda se podrán marcar en algún tipo de ropa. Son de la marca Jessica Simpson, pero sin duda son preciosos. Este siguiente set definitivamente tiene todas las características ideales. Vemos que es de la marca DKNY, así que es sinónimo de calidad. El color chicas es perfecto, el material que usaron para su elaboración igualmente. Ahora vemos por aquí este set, son colores mucho más vibrantes. Por ahí podemos ver la marca, su precio es $19.99. Así que 3 bra, por ese precio definitivamente chicas es una excelente opción. Enseguida vemos este en color rojo y negro, precio $13.99. El precio de etiqueta original chicas es $48 dólares. La marca es Juicy Couture. Ahora vemos este otro. Vean, tiene igualmente por ahí los colores ideales. Es de la marca Jessica Simpson. Chicas, este es un color hermoso, el que viene a continuación. Es un color vino tinto. Su precio es $6.99. Este solamente es una pieza, así que por eso lo podemos adquirir en ese precio chicas. Este $12.99 es de la marca, me parece que es Tommy Hilfiger. Por ahí vamos a ver, por ahí vamos a ver, vean lo que es la aplicación que tiene por ahí. Es precioso. Aquí vemos el color blanco y negro juntos. Igualmente en los tirantes nos está marcando lo que es el nombre de la marca. Es Tommy Hilfiger. Aquí está este otro color, color vino, color negro, es el set. Es de la marca, vamos a ver, no, no, no se alcanzó a ver la marca chicas. Pero ahora sí estos son de la marca Calvin Klein. Igualmente su precio $29.99. Tiene unos tirantes muy muy reforzados chicas. Ahí tiene lo que es la marca, igualmente en lo que es el tirante. Vean este color rosado, qué bonito. Es un color muy muy tierno. Acompañado lógicamente del imprescindible color negro. Estos son de la marca Steve Madden. Ahí les muestro lo que es el tirante. Tiene un poquito de brillo, así que luce muy muy bonito. Este es un color coral. Vamos a ver el precio $11.99. Y viene acompañado del color negro. Vean la aplicación que tiene en lo que es la parte de atrás. Luce muy bonito chicas. Están preciosos. Chicas, si les gusta el contenido de este tipo de videos, les pido que se suscriban a mi canal. Regálenme un me gusta y activen la campanita de notificaciones. El suscribirse es gratis y a mí, chicas, me ayudan mucho. Así que gracias por suscribirse y gracias por estar conmigo en este video. Aquí vemos este en la parte de atrás. Tiene un encaje precioso. Vean cómo luce de bonito, chicas. Es precioso este bra en color negro. Ahora vemos este en color beige. Igual es de la marca DK&Y. Vean, chicas, qué bonito adorno, qué bonito tejido tiene en lo que es la parte de enfrente. Y es un color básico e imprescindible. Ahora vienen estos de la marca Naurica. Viene un color beige, un color gris oscuro, gris Oxford. $14.99 es el precio. Aquí lo vemos por la parte de atrás. Está reforzado, chicas. Así que es ideal. Vean estos son de la marca Juicy Couture. Tiene un material tipo seda. Tipo... Es un material muy brillosito, muy sedoso, muy suavecito. Así que vean qué hermosos son, chicas. Vamos a ver ahora este en color negro y beige. Vean, tiene por ahí la tela en la parte de atrás transparente. Tiene esa aplicación que lo hace muy coqueto, chicas. Hay una gran variedad aquí en la tienda Ross. Así que definitivamente podremos encontrar alguno que se adapte, chicas, a nuestros gustos, a lo que necesitamos. Aquí lo estamos viendo otra vez. Es el mismo de la marca DKNY. Aquí les muestro lo que es el tirante. Ahora este en un color rosa fucsia. Precio $13.99. Vienen dos. Vean ahí marca lo que es en letras plateadas lo que es el nombre de la marca. Son Juicy Couture. Igualmente el color negro trae por ahí lo que son las letras iniciales de la marca. Este tiene un precio de $13.99. Es un set de dos piezas. Es en encaje. Viene el imprescindible color negro. Y este en color vino. Este que a continuación les muestro, chicas, ya es un poco en la línea Sport. Es de la marca Haynes. Así que es sinónimo de calidad, de comodidad, chicas, sobre todo. Tenemos este en un color animal print. Es de leopardo. Vean qué coqueto, chicas, $13.99. Excelente marca, sin duda. Ahí tiene lo que es ese adorno en encaje negro. Y tenemos igualmente el otro en un color totalmente negro. Aquí vemos este en color morado. Es un set igualmente de dos piezas. Viene el color negro y el color morado. Ahora vamos a comenzar con los Sport Brass, chicas. Vean, es igualmente una marca muy muy buena calidad, sin duda. $9.99. Por ahí nos indica que podemos remover lo que son las esponjitas. Igualmente se las podemos dejar, chicas, como nos acomode mejor. Estos de la marca Juicy Couture. Vean, chicas, viene un color rosado y un color gris. Está reforzado lo que es la parte de abajo del resorte. Los tirantes son muy muy gruesos. Así que definitivamente le darán soporte a nuestro gusto. Estos igualmente están en descuento. Su precio es $7.49. Viene un color morado y uno en colores estampados. Por ahí el azul verde, el morado. Vean qué bonitos colores, chicas. Luce realmente precioso. Ahora vemos este de la marca Steve Madden. Es un set. Viene el color rojo, el color gris y el negro, chicas. Excelente precio para hacernos de tres Sport Brass. Ahora viene este otro modelo. Es la misma marca. Vean qué bonito brilla en lo que es la parte de enfrente. Precio de descuento igualmente $8.99. Son dos piezas. Así que son ideales, chicas. Ahora viene... Ah, perdón. Aquí está por la parte de enfrente. Ahí vemos la marca. Ahora tenemos este. Vean qué cruzado tan bonito tiene en lo que son los tirantes, chicas. En la parte de atrás, ahí se los muestro. Son preciosos, chicas. Igual tres colores. Les pido que si les gusta este tipo de videos, regálenme un like, chicas. Un dedito arriba, por favor. Y les agradezco. Vemos este otro igual. Es la misma marca. Diferentes combinaciones. $9.99. Es en un tono gris. Y es estampado por ahí en color negro y en color rosado. Ahora viene este en color nude. Es un precio de $2.99. Es excelente el precio que nos está ofreciendo la tienda Ross, chicas. Es muy cómodo. Por ahí viene... Es cruzado por la parte de atrás. Vean, ahí lo estamos viendo. Ahora viene por acá. Este otro es la misma marca. Diferentes combinaciones, chicas. Ahí tiene lo que es en los tirantes el nombre de la marca. $7.49 en descuento. Ahí lo estamos viendo, chicas. De hecho, tenían bastantes Sport Bra de esta marca en descuento. No sé si por ahí en su tienda cercana. Igualmente los van a encontrar en descuento, chicas. Les agradezco por haberme acompañado en este video. Gracias. Gracias por su tiempo, por su compañía, por sus comentarios, chicas. Por sus likes. Gracias por todo. Me despido. Pero nos vemos en el próximo video, chicas. Saludos, bendiciones. Bye, bye.